hola hola a todos qué tal cómo estáis estamos en la tercera etapa de la vuelta a españa que es el mirador de lobeira y vamos a lanzarla a ver qué tal y ahora hablamos un poquito de euskatel porque a ver qué tal es la etapa vale ahora hablamos un poquito de euskatel porque está está sufriendo mucho euskatel quitando mikelnieve ha tenido muchos problemas con igor antón en la contarreloj y bueno con samu en la primera etapa en línea que también perdió bastante tiempo y ahora buscamos a ver motivos por los que está tan mal euskatel en estos primeros primeros días lanzamos esto y ahora enseguida hablamos vale ya estamos aquí vamos a ver a quién vamos a meter en la escapada de hoy creo que vamos a meter a no sé si a urtasun creo que voy a meter a urtasun en la escapada sí porque es que es muy llana voy a meter algo y otra vez no no lo quiero machacar otra vez además empezar y con con el verde un poquito en déficit del día anterior así que vamos a meter a a pablo urtasun vamos para allá y ahora enseguida me pongo a protegerlos a ver por qué a verdugo que proteja a samu y miguel nieve proteja y guarantón aquí voy a hacer algo diferente voy a hacer algo diferente ya os digo ahora enseguida os comento a ver si puedo subir ya a urtasun que dentro de nada va a haber la escapada y me va a pasar como siempre que se escapan y vamos por aquí y por aquí venga a ver subiendo va y guarantón también para arriba por los para arriba la anda para arriba la zanza va a ser el que use para habituallar pero hoy para arriba venga también y aquí ya lo tenemos aquí bastante arriba ha habido escapada de momento no aquí está el sky y aquí está zarpazo zapazo de zarpazo de pal urtasun ya ha hecho hueco vale ya no sigue además alguien vamos a bajar aquí el esfuerzo y variamos a ver los de nuestro equipo que no se pongan ahí arriba a tirar tantos atrás no vale sí el hoy es el primero vamos a ver ya ya la han cogido vale quién es garcía echejibel vamos a poner relevos al a 58 bueno de llano el tío es un es interesante de llano tiene un 31 que he visto lo mío es es interesante bueno y guarantón dónde estás vale voy subiendo y guarantón samu que va con el mayor de la montaña aunque tendría que llevarlo contador pero bueno lo llevo a samu como segundo vale y a jose oroz que está aquí subiendo lo paramos y samu que se me hace raro verlo con el mayote este es como el de la montaña del tour pero con topos azules en vez de rojos bueno es original no bueno original bueno mejor que el que había antes sí pero bueno perdón urtasun ya me han cogido ya me han cogido ya empezamos ataca ataca urtasun y me sale en la rueda ahora desde aquí quien es el que se ha escapado marcato y pino me ha aparecido a ver a mi me tienen manía a mi no me dejan ahí meterme en las escapadas y garcía echejibel sigue 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 re que revés me están recortando a mí a mí eh aquí está el pelotón ya está el problema soy yo el problema soy yo yo se os voy está muy atrás y ahora está aumentando ves ahora que ya no estoy en la escapada está aumentando la la distancia bueno vale voy a voy a poner ya zanza avituallar y voy a acabar de ir subiéndolos y voy a pensar en el final de etapa y ya está no no creo que no me van a dejar aquí escapar a ninguno de los míos ya lo he intentado dos veces ya se han puesto tontos pues pues nada pues os voy a intentar dar ahí un un machetazo en la etapa por listos ahora está tranquilo eh el sky está tranquilo ahora que cabrones y vale a ver Igor Antón está aquí un poquito atrás vamos a subirlo que en cuanto te descuidas se baja vale Samuel vale está bien Miguel Nieves está protegiendo a a Igor Antón Egoi Egoi sube Egoi lo voy a guardar a Egoi para para no escaparlo y el próximo ya lo escaparé Landa sube los tengo otros abajo los tengo otros abajo del todo mira le está persiguiendo a Zanza ahí con el avituallamiento a Landa parece que lo está subiendo Miguel Landa y Egoi y Egoi aquí hay un Cannon Dale que no nos deja subir que es Moser que complicado es a veces adelantar posiciones en el pelotón es complicado complicado vale mira lo dejo ahí porque es que ya me estoy poniendo nervioso o que coño lo subo y y ya cuando vea que están tirando pues pues lo paro ya está así de claro vale voy a bajarme los cascos vale y vamos a ver lo que vamos a ver a debatir lo que se está pasando al Euskatel que es curioso que los dos mejores hombres los dos principales hombres el primer día Igor Anton perdiera dos minutos y pico y el segundo día Samu perdiera dos minutos y pico ya está Egoi Martínez arriba porque lo veo tirar y a mi quien lana también vale vale ya sé que están bien colocados y lo fácil es pensar ah ya están matados tal están para retirarse no sé qué pero yo creo que no no es eso porque Igor Anton en el tour sí que se mostró bastante y lo intentó y yo creo que lo que les está pasando es toda la vorágine esta del equipo Euskatel que además no es no es un equipo reciente no es un equipo decano como todos sabemos pues yo creo que les está les está afectando a todo el equipo le está afectando bastante seguro que incluso les ha afectado a la hora de preparar la vuelta a España porque claro saber que el equipo tuyo de toda la vida donde has estado siempre desaparece que tienes que buscarte la vida y cambiar tu forma de vida y todo pues no tiene que ser fácil voy a poner ya que se ponga avituallar a Zanza y yo creo un poquito que todo eso les ha afectado a la hora de preparar la vuelta y y se está viendo ahora yo creo que es un problema mental mental y físico relacionado no sé qué pensaréis vosotros pero bueno me lo podéis decir Miquel Nieves sí que se está manteniendo más o menos en el mismo nivel del Tour de Francia Samu Samu no Samu aparte que no fue al Tour de Francia pero bueno en el Giro de Italia vale que no estaba muy bien pero aún así hizo segundo en la contrarreloj está dura e hizo una general más o menos de estar de estar ahí de intentar estar ahí bueno de intentarlo pero ya directamente claro la vuelta a España en la primera etapa ahí que es dura que veas tú que pierde dos minutos y pico pues claro está claro que está mucho peor que en el Giro vamos a ver si se cumplen también los rumores de que si la Lampre que si el Omega que si el Cannondale que si los hermanos hizo ir a Movistar y eso eso lo íbamos viendo ¿no? con el tiempo y vamos a ver aquí los los escapados García Echeji Bell Pinot era uno y Marcato bueno tres minutos tienen cuando quedan 65 kilómetros vamos a poner ya el último avituallamiento no sé si sería el último más o menos no vamos a esperar un pelo por cierto Nicola Roig es que ganó la segunda etapa la verdad es que se lo merecía yo que he tenido un poquito de cachondeo y eso con Nicola Roig por su padre que si seguro que le decía su padre Stephen Roig mira a Kari a Perico le gané yo tal y cosas de esas pero Samu tiene un 4 ¿eh? alguien que me he dado cuenta ahora Landa tiene un 1 y Brandon tiene un 0 pero bueno se lo merecía mucho Dani Moreno está claro que es muy bueno ha quedado segundo pero igual le hacía falta un final un poquito más duro le hubiera venido un final un poquito más duro a Dani Moreno supongo que hablaría con Purito y le diría Purito sí, sí tienes libertad tal y bueno ahí quedó segundo la etapa esta la tercera etapa quizás esta es más de Purito veremos a ver yo pensaba que lo dije por Twitter que Valverde iba a ganar que Valverde iba a ganar esta etapa y con todo el trabajo que hizo Movistar la verdad es que es muy curioso que se le haya escapado la etapa Valverde que ha quedado quinto al final creo me ha llamado esto bastante bastante la atención vale los tengo ahí todos bastante muy bien colocados eso es importante 2.53 está ahí la distancia oscilando más o menos sube baja tal bueno vamos a ver cómo están mis hombres en la general voy a ponerlo al 2 Samu que tiene un 5 un 5 está 5 5 5 5 1.09 de Alberto Contador me parece que es el líder segundo por puntos y segundo en la montaña Miquel Nieves está al 33º a 2.41 Golka Verdugo 45º a 3 minutos Urtasun muy mal Egoi Martínez también Miquel Landa bueno lo moveremos a Miquel que yo creo que Miquel Landa debería de ganar el el mayor de joven en la vuelta Juan José Oroz bueno no está mal está el 46º Igor Antón que está el 12º está bastante bien y Azanza muy mal bueno pues acaso que se ponga habitual otra vez tal pero bueno aquí están apareciendo las clasificaciones clasificación por jóvenes está Kelderman de momento y Alopen se está pegando calento a Azanza está bastante estirado el pelotón y eso viene bien ahí para la hora de de habituallar más cómodo Antón tiene un 1 al final Antón 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 de Samu donde estás no estás mal pero te quiero más arriba te quiero aquí Igor Antón vale vale ahí y Mikel Landa ¿dónde está? vale hey Antón no bajes no está bajando aquí Antón posiciones no quiero que baje ahí uno de Canondale no sé si está intentando atacar o ah no están están haciendo relevos vale Mikel Nieves y voy a voy a dejarlo hasta así y Samu también voy a subirlo vale gol que a Verdugo vale ahí Azanza se ha quedado ahí a punto de no va a poder no va a poder avituallar bueno a Juan José Oro sí que lo ha avituallado vale a ver le da demasiado pronto me he equivocado aquí pensaba que eran estos kilómetros aquí me está atacando Andy Sleck pero no me importa a ver no puedo poner a Evans ahí a ver lo paro estoy aquí muy concentrado lo paro a ver Igor Antón está aquí esos son los escapados vale esos son los escapados bueno y pues Andy Sleck aquí va a intentar molestar bastante pero bueno aquí Samu tiene tiene mucho sprint aquí Samu tiene mucho sprint todavía y dónde está Miquel Nieve está aquí vale estamos ahí seguida Andy Sleck que será más peligroso Andy Sleck vale al final ha ganado Marcato fíjate tú y segundo Samu al final ha ganado el escapado al final ha ganado el escapado segundo Samu y cuarto Igor Antón y décimo contador otra vez segundo Samu de verdad no lo he hecho mal ahora con Samu pero era una subida corta bueno otro segundo puesto otro segundo puesto y bonificaciones vamos a adelantar esto adelantarlo y bueno supongo que Igor Antón también a ver si adelanta algún puesto he estado concentradísimo esto es el ataque no me interesa el ataque dale vamos a ver el podio otra vez Samu a punto a punto 51 segundos al final fíjate otra escapada que llega y contador a 1'21 contador ahí se ve que estaba mal colocado o algo y a 1'21 o sea le hemos recortado medio minuto más las bonificaciones estamos ya al cuarto estamos ya al cuarto a 19 segundos con Samu y Igor Antón está ya al noveno poco a poco poco a poco vamos pero me fastidia me fastidia que se me haya escapado otra vez esta etapa pero bueno el escapado este bueno y no sé si este es Samuel Sánchez o es un negro es negro este es negro pero negro negro de de Kenia vaya tela han puesto ahí a Samu y a Alberto Contador también lo han puesto negro con la montaña y a Samu aquí está empatado ya puntos con Alberto con Alberto Contador ahora veremos bien las generales y todo pero bueno estoy contento estoy contento porque de los grupetos y eso Samu lo ha hecho bien he intentado jugarme la baza con todos no realmente con Igor Antón y primero por equipos con Igor Antón y con Samu no sé qué ha pasado aquí pero están todos negros se han tostado aquí no sé vaya miedo me da un poco de miedo bueno vamos a ver vamos a ver las generales a ver cómo tenemos a nuestros hombres Marcato es el ganador de hoy dos segundos puestos de Samu vamos a ver las generales Samu que está el cuarto como he dicho noveno está aquí Igor Antón que bueno está bien colocado Mikel Nieve ha perdido posiciones el cuadragésimo segundo pero bueno Mikel Nieve la meteré en alguna fuga y vale esos son los principales hombres y bueno hasta aquí la tercera etapa de la vuelta a España y esta es la siguiente esta sí que es una buena etapa a lo mejor para para Egoi Martínez y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós hasta luego chao chao me estoy riendo todavía que salían todos negros bueno nos vemos en la siguiente chao